Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Ok, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué dice la gentusa? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Mentes brillantes, mentes brillantes. Las mentes, ¿qué dicen? ¿Las mentes o las dementes? Las dos cosas. Oye, no, no, lean nuestros pensamientos más íntimos, que son íntimos. Que no se pueden separar las mentes y las dementes, ¿no? No, nosotras no nos podemos separar. Formamos parte de un equipo que desde el año 2016 ya hay una fotografía que nos retrata como ese destino de trabajo en la poesía. Y ahí nos ficharon y dicen, aquí vosotras va a tocar trabajar juntas. Para el programa de ellas. Era en el estreno de... No se te escucha, Virginia. ¿En qué estreno era? No sé si era... El medicamento, el medicamento. Ah, sí, el medicamento. Hay una foto, ¿no? Ahí ya nos unimos, definitivamente. Ahí hay una foto que estamos retratadas del equipo de Grupo Cero Televisión. Muy bien, equipo poético. Sí, se os escucha muy bajitos, ¿eh? Algo pasa. A ver... Como si no hubiera aceptado ese micrófono. A ver... Vamos a ver. Hay que traerlo acá. Bueno, pero podemos seguir hablando. No vamos a esperar a que... Sí, así que es importante esta conjunción. No, no sé. Está cerrado el micrófono de Virginia, ¿eh? Ah, lo sé. Voy a... Micrófono, se supone que está al máximo. ¿Se oye? Mejor. Vale. Ok. Muy bien. Así que hace cuatro años, antes de empezar en este proyecto de Grupo Cero Televisión, que comenzó en el 2017 como ese rubro, ¿no? Mucho antes en YouTube, ahí estábamos retratadas y parecía que el destino nos iba a decir vosotras. Vais a tener que hablar, que trabajar, que compartir proyectos de futuro. Bueno, hablemos. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué proyectos de futuro? De esas cosas que... Elena tiene tema. Ah, bueno. Claro, yo quería ver un poco vuestro parecer al respecto. En ocasiones hay personas que llaman a tu puerta y te dicen, oye, oye, que tengo un problema, ¿no? Que voy a hacer tal cosa, necesito hacer tal cosa. ¿Me prestas dinero? Oye, ¿me vas y me resuelves esa cuestión? Y yo me quedo un poco sorprendida, ¿no? Sí. ¿Ocurrió eso de verdad? Eso ocurrió, ocurrió, ocurrió. ¿Ocurrió que te tocaron la puerta para pedirte dinero? Sí. Qué extraño. Es llamativo. Yo me di cuenta que soy psicoanalista. Es decir, que el lugar que ocupo, bueno, algo me están pidiendo, no cabe duda. Pero que no es la primera vez y que debe pasar frecuentemente. No es la cuestión de que quiero que otro me resuelva una cuestión que es de uno, ¿no? Bueno, pero uno dice que no y ya está, ¿no? Digo. Es como si pidieras la mamá. Es el ejercicio del no, porque ¿qué te están pidiendo? A menos que asocie libremente, pero eso también cuesta un dinero, ¿no? Pero si no, uno dice que no y ya está. No tengo, no puedo, no. No. ¿Qué va a hacerle? Si te da la gana, si te da la gana de ayudar a la gente y darle una pequeña propina, ¿cómo se dice? Limorna. Limorna, ¿no? Se la das, unas monedas, pero no le vas a estar bancando el proyecto. Ustedes te pedían 500 euros. ¡Hala! Pero la puerta así, sin más. Bueno, metafóricamente. Es un no, es un no. Si no quieres, viste que hay en psicoanálisis hay una cosa fundamental, ¿no? Que hay que hacerle caso al deseo de uno, porque si no te perdés, ¿no? Es decir que la ética del psicoanálisis es la ética del deseo. Bueno, si tú deseas eso, sí, accedes y te haces socia y firmás papeles y vas con las ganancias y tú te cuanti. Pero si no, si no es tu deseo, no te pueden forzar, ¿no? Porque también hay que verlo del otro lado, ¿no? Del lado psicopático, donde como que te quieren obligar a hacer algo que no te viene en gana. Bueno, también cómo reacciona la persona que fue solicitada. Porque aquí es cómo va a reaccionar Elena, que le han solicitado una cosa que le parece extraño que le lleguen a solicitar esas cosas. Si le pidiesen sexo, no le parecería tan extraño, pero le piden dinero. Entonces ahí dice, ¿qué pasa, no? Como una cosa... Es por el oro, es por el oro, yo lo sé. Dicen que tiene una mina, tiene una mina y no quiere compartir. Sí, pero también es un cambio de posición, ¿no? Porque le piensan como una mujer de dinero a la que se le puede pedir dinero, ¿no? No solamente el sexo. Pero existen los préstamos, ¿no? Está el banco donde tú le pides un préstamo para conseguir algo. Pero también hay gente que, bueno, no sé, entre familia pasa, ¿no? A veces que uno le pide dinero al otro para que le ayude a no sé qué. Pero claro, luego está el pacto que cada uno haga con eso. Que no sé si es un pedir de manera gratuita, dame como, dame no te lo devuelvo o dame esto para hacerte otro proyecto y te devuelvo según las ganancias. Claro, porque es como que a veces uno se permite pedir porque le indica al otro qué va a hacer con su dinero. Dice, mira, pídeme prestado, mira, mira para qué lo voy a necesitar. No te piden dinero, mira, dame un poco de dinero. ¿No se acuerdan del chiste? Dice que hay un mendigo que está mendigando y entonces le dan un billete de 50 euros. Entonces el tipo dice, ¡guau! 50 euros y se va al mejor del restaurante y se pide un plato a un solomillo buenísimo y no sé qué. Y justo se encuentra en el mismo restaurante con el tipo que le dio el billete de 50 euros. Y el tipo le dice, ¿y entonces ahí? Y dice, ¿no puedo hacer lo que quiero con mi dinero? Bueno, no me acuerdo cómo era el chiste, pero me acuerdo de la idea, ¿no? De la idea del tipo dice, mira, es que aunque merezca mil, yo lo voy a gastar a mí, donde está ahí para mi gozo. Pero, porque una vez que ya lo diste, deja de ser tuyo, ya no es más, no podés seguir ahí el rastreo de qué le hace el otro con su dinero. Ya lo diste, punto, se terminó, ¿no? Lo otro es como una persecución. ¿Cómo vas a perseguir al dinero como si fuese, no sé? Claro, que el que está en esa posición de pedir, o de mandar que el otro venga y te resolva algo, no va a salir de esa posición por el préstamo. Es una posición psíquica. Además, se lo pide a no cualquier persona, a esa persona, ¿no? Hay una relación transferencial. Bueno, pero entonces, si es una relación transferencial, tienes que ver que el pedido no es el pedido ese, es pedido de otra cosa. Y ahí se inicia la cuestión transferencial. Claro, pero el análisis lo tiene que pagar la otra persona, ¿no? Ah, sí, por supuesto, gratis no. No, gratis no, porque es como ir al dentista y no pagarle, al panadero y no pagarle. Es tu lugar de trabajo, ¿no? Es un trabajo. Esa transferencia es de que si psicoanaliza contigo también quiere que tú lo hagas. Que seas tú el que le dé la solución. Sí, pero ahí te ve eso, ahí caben unas palabras, porque yo no soy vos. Hazlo tú. Yo no soy tú, ¿no? Es que hay varias cosas, es que depende, porque mira, si es un paciente el que te pide el dinero, obviamente le tienes que decir que no. Oye, si es un familiar que te pide un dinero porque está en una situación compleja y luego te lo va a devolver, pues se lo prestas. Pero me acordé también de los chinos, por ejemplo, que en España me contaba una persona que trabajaba en un banco que ellos siempre, entre ellos, se ayudan. Si uno no puede pagar la deuda, llega otro y paga al banco. O sea, es una cosa, pero es otra mentalidad. Es una cosa comunitaria. Porque aquí no pasa. Claro, es una forma de pensar comunitaria. Aquí no pensamos así. Aquí es una cosa mucho más individualista. Cada uno arreglándosela como puede y el otro, pues si no puede, que vaya al banco a pedir. Es una cosa así. A no ser que tengas una muy buena relación, muy cercana, tal, y puedes ayudar. Es como si el dinero no fuese tanto dinero, ¿no? No, mira todo lo que significa. Porque el chino que puede prestar, pagar ahí, el dinero parece más como equivalente general que como una cosa, ¿no? Porque si también quiero ver el rastro que hace mi dinero, que va a hacer el otro con mi dinero, que ya no es un equivalente general. Es que seguramente, cuando él lo da, porque piensa que cuando lo necesite, alguien va a poner el dinero. Bueno, pero esos son pactos. Esa comunidad china son pactos. Ya no es el dinero con el valor monetario. Es el valor del pacto el que rige ahí. Yo te doy, pero el día de mañana tú me das y tú me das. Y no, me parece que esa es la lectura de los chinos que ha traído en ese momento. Es su propiedad. Mira, ¿no? Sí, porque también el dinero es una cosa muy compleja. Es casi como el sexo que decíamos. Porque si lo manejamos equivalente como equivalente simbólico, generalmente digo que el paso de equivalente simbólico a equivalente general es un paso muy importante y hay que hacer un trabajo importante. Entonces, ahí el dinero es cualquier cosa. Es caca, es un niño, es penes, ¿no? Entonces, ya se maneja, lo manejamos el dinero, ¿no? Lo queremos manejar. Mientras que cuando es equivalente general, ya no, ya te maneja, ya son otros pactos los que rigen. Y también es una cosa como, o sea, ¿no? Porque lo vemos en la etapa infantil. Está el tacaño, ¿no? Que está en la etapa anal que está reteniendo, el que lo regala todo, ¿no? Que claro, que también depende del caso, ¿no? De cada persona cómo se maneja psíquicamente en eso. Y claro, el dinero es una de las muestras más de cómo uno se maneja en toda esa situación del amor, de retener, de expulsar, de cierta caña. Claro. Porque yo me acordé de esa anécdota que nos cuenta Menaza, de cuando estaban casi recién llegados a Madrid, que le quedaba un poco de dinero. Él tenía ya cuatro hijos, ¿no? Y ese poco dinero su mujer se lo dio a otra pareja, a otra familia argentina, que le pidió. Y su mujer le dijo Menaza, ¿no? Pero yo sé que tú lo vas a conseguir, el que necesitamos, ¿no? Entonces, con esa idea de que iba a proveer, que podía ayudar a otro porque su esposo Menaza iba a resolver esa cuestión, ¿no? Que podía resolver eso. Claro, también uno no pide a cualquier persona, ¿no? Cuando pide, a veces pide para que le den, a veces pide para que no le den, a veces digo que cada... Está a quién pide el dinero y a quién se lo piden, digo, porque también no a todo el mundo le piden, ¿no? Claro, uno no se anima con cualquiera o... Digo, ¿qué pasa en ese tipo de cosas? A mí me pasó con varios y que eran... Yo lo leí que eran pacientes. Derivé al análisis, incluso... Estaba dispuesta a hacer algunas sesiones gratuitas, ¿sabes? Para poder ayudar a la persona. Pero claro, era una demanda amorosa también, ¿no? Claro, pero con el análisis eso se modifica porque después, cuando pueden pagar, pagan. Es como la espera, ¿no? Espero a que crezcas y después me lo devuelvan. Claro, pasar de esa posición pasiva de que me provean a una posición activa. Pero otra vez a mí me parece que es una cosa envidiosa, ¿no? Es decir, te veo crecer y te llevo mi problema para mancharte con mi problema, ¿no? No para... Claro, porque también uno puede pensar ahora que estoy creciendo que va a venir todo el mundo a pedirme ahora que no. Entonces, claro, un no también viene bien para uno porque si no... Claro, todo el mundo tiene problemas. Si miras alrededor, hay un montón de personas que necesitan un dinerillo para algo. ¿Quién no? ¿Quién no? Pero es un dinero, pero también a veces te piden ayúdame a crecer o digo que la demanda... Digo que supongo que lo pones en el ejemplo del dinero, pero también te pueden pedir otras cosas, ¿no? Sí, pero... Pero ya se lo está dando. Ya tiene una relación ella. Ya le está dando. Lo que él vino a pedir, ya se lo está dando. Yo me acordé. Se pide como demás. Entonces a ese demás hay que cortarle las patas, ¿no? Hay que ponerle un límite. Si ya le está dando. Lo está atendiendo, le está permitiendo un montón de... ¿No? De cosas con el pago, ya está. Además, en el caso, quedamos un montón de cosas gratuitas. Que se beneficia muchísima gente de nosotros, hasta de nuestro propio psicoanálisis, ¿no? Por cómo tratas a los demás. Bueno, yo hasta admitiría, Virginia, que digan, Elena, te hago un regalo. Venga, dinero. Bueno, que uno diga, bueno, como hay un trabajo grupal que hace el grupo cero y que venga un dinero de fuera, de alguna manera, porque esa persona necesita pagar algo, pues lo veo lógico, pero que atribuyan, que uno se financia del aire y que... Bueno, pero mira, dijiste, es una palabra clave, ¿no? Que te atribuyan. Hay que desatribuir, entonces. Cuando el otro te atribuye, que es como... La madre fálica. ¿Eh? ¿Qué? Como la madre fálica, ¿no? Claro, es la atribución que el otro hace. Pero uno tiene que decir, no tengo. ¿Estás equivocado? Tengo. ¿No lo tengo todo? No tengo. Y ahí le mostraré la carencia tuya, la humanidad tuya, ¿no? Ahora, si siempre le decís que sí, siempre le... No, como que no se agota la demanda ahí, ¿no? Siempre te van a pedir un poco más. Pero está el no. Está el punto ese donde no tengo. Y ahí te mostrás en tu desnudez, ¿no? A ver si el otro puede soportar esa carencia. Del no tengo. No te puedo dar porque no lo tengo. Claro. Digo, ya que estamos en esta cuestión de un tratamiento, no se hace eso con los amigos íntimos, ni con los amantes, ni con los hermanos, es otra historia. Bueno, si vosotras me pedís algo, yo no veré. Ya son otros lazos, ¿no? Claro. Digo que lazos, además, necesarios para una. Sí, ya estás en el juego del amor, porque el amor no se paga, ¿no? Pero además, el hecho de estar así como estamos, tan expuestas públicamente, las redes y nuestros teléfonos por todos lados y tal, es que la gente llega y te pide cualquier cosa, ¿no? Te pide como si fuera lo natural para pedir y recibir, ¿no? Y entonces, claro, también es un... Estás ahí por algo. ¿Cómo? Estás ahí por algo, ¿no? Entonces, ¿para qué estás ahí? Si no me das lo que yo te pido. No, y además piensan que estamos subvencionados. Sí, por la calle. Eso también es. No, una cosa como de ayuda. ¿Cómo que se confunde como de ayuda? Una cosa como de ayuda, que se confunde el trabajo con ayuda, con tener que darle al otro las cosas. También, también. Pero es interesante pensar que estamos financiando... En el hospital, los mandábamos al servicio social, para que le den un colchón, una frazada, pero después la relación con el paciente analítico que venía al consultorio era de otro estilo. Una cosa es la asistencia social. Le mandábamos un asistente para que lo provea del pan, de la leche, del colchón, de todo lo que era necesario. Pero después se mantenía una relación con el terapeuta diferente. Donde él tenía que venir a dar su palabra. Tenía que venir a dar lo que tenían en la cabeza dando vueltas que le hace ruido. Sí, porque si no nos confunden con el Estado. Claro, claro. Y eso... Sí, claro. Claro, claro. Por eso que hay que ver, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Televisión Grupo Cero no hay publicidad. Que realmente es una cosa gratis. Televisión Grupo Cero no lleva ninguna publicidad. O la automática de YouTube, que creo que cada tanto pone una cosa. Pero digamos que no hay interrupción en los vídeos. Que todos los vídeos se pueden hacer. Digo que es un trabajo que... No sé ni siquiera si el Estado hace eso. Pero que es verdad que tenemos un poco esa actitud. Un poco como una institución que mantiene el ritmo. Toma sus vacaciones. Tiene un ritmo ahí de trabajo que se parece a una institución estatal. ¿Por qué estarán tan enlentecidos? Porque, por ejemplo, en otros países... Yo vengo de Argentina, ¿no? Y había en Televisión un canal que se llamaba Paca Paca. Que era para los niños. Entonces le enseñaban de todo. Le enseñaban las matemáticas. Le enseñaban todo jugando. Todo jugando. Y funcionaba a las 24 horas del día Paca Paca. El canal ese. Y acá le redujeron. Le redujeron. Agárrate al chico que hace el programa cultural en 24 horas. De media hora que tenía. Se lo redujeron a 20 minutos el programa. El único programa cultural que ha encontrado... El propio Estado que tiene la Televisión Nacional. Vive de la publicidad. Esa Televisión Nacional se subvenciona con la publicidad. Y además paga a los periodistas para que haga publicidad del Estado. No para que incluya la diversidad en la riqueza cultural de ese pueblo. ¿Dónde vemos la riqueza cultural en la televisión de España? No lo vemos. Es una vergüenza. Porque luego llaman a un profesional para dar la opinión. O para ir al programa y tal. Y no hay ningún tipo de remuneración. Que la gente se debe creer que... No hay remuneración. Y además tampoco te dejan hablar con libertad. Encima te reprime, te corta. Porque uno podría decir... Bueno, me invitan y yo hablo con libertad. Pero no es verdad. Entonces, encima... Las tertulias que hay... Están pagados todas esas gentuzas que no hablan de nada. Y están muy bien pagados y viven a costa de eso. Llevan 20 años ahí en... ¿Tú has ido a programas de televisión a hacer comentarios? ¿Te invitaron? Yo sí, yo a muchos. Yo aquí en Madrid me he colaborado con pocos. Y además no me gusta porque me cortan el discurso. Lo que han cortado, eso no es lo que yo he dicho. Entonces, no. A mí me ha ido mejor en Málaga, donde sigo colaborando además. Donde me respetan como profesional y donde me dejan hablar. Aquí en Madrid, la verdad, es que yo no estoy contenta con cómo trabajan. Yo he estado en muchos a nivel nacional, cadenas de televisión nacional. Y hay algunos que respetan más. Pero ya cuando se establece una relación con el periodista que viene, que se va estableciendo, ¿no? Pero hay otros que es increíble. Es que quieren que digas lo que ellos quieren, escuchar. Yo la verdad es que tenemos grupos... ¿Qué corrupción, no? ¿Qué corrupción? Digo, porque eso hablamos de la corrupción del dinero, pero qué corrupción que hay en la media. Es decir, que dice Virginia Valdominos, el psicoanalista Grupo Cero, ¿nos puede decir que lo que pasa a este señor es esto? No, porque es lo que piden. Pero lo que pasa es que a veces están... Van bien... Porque vienen cuando saben que pasa algo psíquico y que... Que no están del todo alejados de la cuestión. A veces no, a veces no están del todo alejados. ¿Y eso es todo gratis? ¿Es todo gratis o te han pagado alguna vez? No, no, eso no lo pagan. No lo pagan. Te da la publicidad de salir en televisión y ponerte un nombre, que tampoco es que eso sea una gran publicidad, porque tendría que ser una continuidad de todas las semanas, estar ahí, tener un espacio, un tiempo, media hora para hablar del psicoanálisis. Eso sí, sería publicidad. Que tengan un programa en la televisión y lo haces gratis, ¿no? Pero que salir una vez, que te saquen tres minutos. No, yo estoy muy agradecida a Grupo Cero Televisión, esta existencia, a este deseo grupal que nos lleva a reunirnos cada semana, porque verdaderamente nos permite hablar, mostrar nuestro discurso, transformarnos, permanecer en ese trabajo y trabajar para el Grupo Cero. Bueno, hay que decir que ahora Grupo Cero Televisión tiene una nueva ente, tiene Palabras para Vivir, un nuevo programa que se difunde, dirigido por Laura López. Entonces digo que hay un trabajo que sigue, que había iniciado Elena, que ahora Laura sigue, tiene su programa, que pasa en las televisiones. Entonces, ¿cómo es, Laura? ¿Dónde se difunde el programa? Bien. Está en Torremolinos Televisión, que es una televisión también de la zona de Torremolinos, y que bueno, que se propuso ese espacio, y muy bien, porque son temas básicos, ¿no? Un poco para la educación de la población, que te ayude a pensar las cosas de una manera determinada, y que te pongan en juego otras cosas diferentes, lo que te difunde la televisión cotidiana, ¿no? Que te dicen cualquier cosa, de cualquier manera, y hay muchas veces, te quedas asombrada de profesionales, entre comillas, de las barbaridades que dicen, médicos, pediatras, etcétera, de cosas básicas, que ya hace un siglo que se han descubierto. Es muy fuerte. Que te sigan con un discurso preceptivo anterior. Así que tu programa es muy importante. La presencia de tu programa es muy importante. ¿Te contrataron? No, no me contrataron. Que es un espacio, es gratuito también, pero te da la posibilidad de tú tener esa libertad, de poder hablar de lo que quieras, de tener unos 25 minutos así, donde tú puedas exponer todas las cosas, traer poesía, traer consejos, no sé. Yo creo que en España estamos un poco atrasados, ¿no? Porque el otro día Menaza recordaba una anécdota, creo que era un poeta argentino que había viajado a, no sé si a China, me parece que a China, a dar unas conferencias y que decía que no hacía falta que le pagaran, ¿no? Y que el gobierno chino dijo que el trabajo intelectual tenía que pagarse, que era un insulto que no aceptara el cobro. Entonces, claro, estamos atrasados porque no consideramos que el trabajo intelectual, el estudio, ese trabajo de difusión de esos contenidos científicos, ¿cómo puede no estar pagado, no? Y estamos así. Escúchame, que estamos atrasados en lo que respecta a la raza humana, parecemos de la época de Creonte, o de los, ¿cómo se llamaban? ¿no? Seres primitivos. Porque la humanidad está tomando otro ritmo. La humanidad tiene un ritmo y estamos descolgados del ritmo que está teniendo la humanidad en estos momentos, ¿no? Porque la verdad es un capitalismo sin capital, entonces, ¿cómo, ¿de qué están hablando? Es que solamente... Es un capitalismo... Sin capital, no. Sin capital, no. El dinero está, pero está desviado. Claro. Está desviado de la producción. Está en las bolsas, está en las grandes riquezas, está acumulado. Sí. Luego, lo que es útil para la población, eso no interesa. Eso no se... Se paga la porquería, la guarrería, la prensa rosa, la prensa amarilla, pero no lo que es útil, lo que va a enseñar a la gente a pensar las cosas de otra manera, lo que le va a dar salud. Es que está todo... Es que es el mundo al revés. Claro, y le hacen creer que al ser humano le gusta la mierda. Se termina pensando que el ser humano se alimenta de mierda. Le ponen programas en televisión y dicen, pero ¿y entonces qué le gusta al ser humano? No, es que le damos mierda porque es lo que le gusta. Dicen eso. Anticultura. Que es lo que más se vende. Hacemos eso porque ahí nos mira un montón de gente. Pero está el morbo también, ¿no? Porque las noticias escandalosas que te transmiten en los telediarios, por ejemplo, la gente las ve y son las más vistas, que también hay que revisar cada uno dónde está, de qué perversiones sigue fijado, ¿no? Pero mira... En vez de la vida de... No sé qué, te quedás ahí en eso de ver, estar observando cosas que no te producen nada. sino que alimenta toda la vida. Pero hay una voluntad. Una voluntad lleva a eso, ¿no? Hay una voluntad de que el pueblo permanezca inculto. No quieren un pueblo culto. Ahora, ¿para qué? ¿A qué beneficio sacan? Bueno, inculto, con esa brutalidad. Ni culto, ni sano. Ni culto, ni sano. Pues que sigue manteniendo a la gente en esa posición de demandante, de no una posición activa, sino una posición pasiva, ¿no? Que me den, que me den, aunque sea mierda, pero que me den. Porque para el equivalente simbólico es lo mismo una mierda que dinero. Es lo mismo un céntimo que mil millones de euros. Tienen el mismo valor. Lo importante es que te den. Entonces, claro, es esa posición que los poderosos quieren mantener porque así es mucho más fácil manejable la masa. Puede manejar como consumidor como consumidor de televisión y no como... Te dejan fuera del sistema de producción, entonces. No, no, pero dentro del sistema de producción como mano de obra barata, mano de obra que va de casa al trabajo, del trabajo a casa o pasa por el centro comercial, ¿no? Una mano de obra no cualificada, no... Pero mira la situación. El otro día escuchando las lecturas del nuevo cuaderno de notas, creo que era el número uno, de menaza que estabais leyendo y él decía en el mundo actual no hay nadie preparado para pensar el arte, el amor y la creación. No hay pensadores que se puedan... El grupo cero. Claro, menos... Sí, pero el grupo cero es un satélite independiente que se trabaja para subvencionarse, pero claro, que es un error para un sistema social, económico como es el capitalismo pensar de esa manera que teniendo más pobres, que teniendo más enfermos, va a poder enriquecerse más. Porque si esas personas no pueden trabajar, es un sistema que cada vez se va a ir hundiendo, que se hundirá, se modificará como todos los sistemas, ¿no? La primera ola del virus mató a muchos viejos, ¿no? Que costaban dinero, pero ahora están muriendo jóvenes en la población activa. Entonces, es como que ahora pierden lo que les da dinero, consumidores, que están matando lo que les da dinero. Digo que hay un error de cálculo. Piensan con el culo. Cruz. ¿Cómo? Y me parece que es que no piensan en la gente ni piensan en el dinero solo, ¿no? Ni en el futuro. Claro. Piensan solo voy a sacar beneficios, voy a sacar beneficios, voy a sacar beneficios. No calculan nada, no piensan me voy a quedar sin dinero si no tengo gente, si todo funciona mal, no piensan ahora, ya, ¿qué va a pasar mañana? Además, tampoco piensan en que ellos, porque hablamos de aquellos que... Está bien, es decir, que nos necesitan para poder ganar más dinero, ¿no? Porque como no piensan bien, estaría bien que les pudiéramos ayudar. Necesitamos todos, pero que tampoco piensan que ellos llegaran a un mundo que ya existía, un mundo que no ha empezado de cero y que ellos han hecho el mundo. Entonces, tampoco puede ser que el mundo se acabe con ellos, ¿no? Bueno, pero ellos, mientras yo tenga, ¿no? Además, como tienen una acumulación, tienen esa fantasía de no ser humanos, o sea, de ser superior a la humanidad, ¿no? Ser inmortal. Pero fíjate que son votados por el pueblo, están en el poder. No, esos no son los poderosos. No, esos no son poderosos. Los políticos son, bueno, manejables. Claro. Claro, esos no son los poderosos. Y a veces yo creo que de una manera incluso oculta, ¿no? Porque tampoco, a veces no se sabe muy bien de dónde viene el dinero. Yo creo que es una sobredeterminación un poco de este sistema y los que modifican al fin y al cabo son los teóricos, los que asesoran, los que van indicando a otros también un camino, ¿no? Y como eso no hay, o no se usa lo que hay. Hay grupo cero, que también es, digo, porque todo lo que estáis hablando, ¿no? De los programas y no sé qué, y las lecturas y los recitales, digo, que todo eso es mostrar un camino que hay otra vía, que no es solo lo que te ofrece la televisión, que no es solo el de Borrego, que no es solo, digo, porque también la gente si no tiene otras opciones no puede pensar otras cosas, por lo menos, ¿no? Aquí tiene la posibilidad de escuchar otras cosas. Por supuesto que sí, pero estamos criticando la conducta del Estado. Claro. El Estado. Es el que tiene que hacer la acción cultural y la acción de salud, es el Estado. Sí, ya, pero no olvidemos que nosotros también está el Estado. Lo de ánimo hay. Está el Estado inamovible ese que cuesta mover, que cuesta salir de ahí, requiere un trabajo, por eso nosotros siempre pedimos compartan con sus amigos, porque si somos más, podemos ser mejores, porque si cada uno hace la acción de compartir, llegamos a muchísima más gente, que no tenemos el cauce de los grandes más media para llegar a todas las televisiones, pero que Internet es una plataforma maravillosa también y que permite muchas cosas. Claro, también si somos más y nos vamos uniendo más, podemos transformar ese Estado, porque, digo, podemos hacer movimientos como para que se vayan incluyendo otras cosas. por los eslabones débiles, ¿no? Si no, como hacer los cambios. Claro, porque cuando uno comparte en su muro, ¿no? Que podemos ser mejores, quiere decir que si yo comparto en mi muro lo que a mí me viene bien, lo que me gusta, pues algo bueno me hago y que el otro pueda ir, ¿no? Digo, que es una actitud o una cierta actitud de generosidad, poder compartir lo que a uno le viene bien o que le gusta solamente, que le gusta, ¿no? Porque a veces uno dice me gusta y me lo quedo para mí. El egoísmo ese también, ¿no? Claro, no voy a ser mejor si es solamente para mí que se queda en mí. Bueno, no nos podemos quedar solo en ellas conversaciones diversas, la programación de Nuno Pucero continúa y además continúa con el tango, con el tango, ese programa especial que ayer decían que el tango comenzó en 1800, así que tiene ya su recorrido y su historia. Que tiene que tener 100.000 tangos, así que la historia del programa lo que le espera, con uno por semana preparante, preparante, Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Feliz semana. Gracias por la conversación y hasta el próximo día. Chao, chao. Como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758 1940 Pintando en casa un espacio de creación conversaciones música actualidad poesía y mucho más con Miguel Oscar con Miguel Oscar Menasa en Grupo Cero Televisión y o no cero leo